Buenos días, en este día tan importante para nuestro país, las buscadoras del colectivo Acámbaro salen a la cabecera municipal a decirle a la sociedad que nuestro voto no se vende, que nuestro voto vale por nuestros desaparecidos, decirle a la sociedad que no permanezca indiferente ante tantos desaparecidos que hay en la ciudad, ante tantas fosas que nadie es capaz de decir, ahí hay, pedimos las madres que buscamos a nuestros hijos que nos ayuden a destapar tanta fosa clandestina que hay, porque si el gobierno se calla, si las autoridades no saben, no hacen su trabajo, entonces las mamás vamos a salir a buscarlos a donde los hayan puesto, solo queremos un poco de apoyo de la sociedad, que no permanezcan indiferentes, que nos ayuden a encontrarlos, que nuestro apoyo también está para el colectivo de Salvatierra, que tuvo una pérdida lamentable.